¡Hey! ¿Qué tal mis inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videito muchachones, sean bienvenidos, bienvenidos Y pues sí, todavía no tenemos ni siquiera la segunda ronda terminada de Cosmic Ghost Rider Y ya tenemos leaks, una realidad es que ahora no vinieron por parte de Cavamo, o sea no es que ellos vayan rápido Pero el buen muchachón MCUC Journal se vuelve a ser presente y pues nos viene con esta noticia Básicamente que el siguiente mes, noviembre, ya en noviembre gente joder va rápido esto Vamos a tener a Inmortal Hulk e Inmortal Abominación, casi casi que el mes inmortal Hice un pequeño chistecillo o una pequeña referencia a que recordarán que hace un año, justamente en noviembre Fue cuando me salió Aegon, ¿no? Y dio un cambio al canal, se hizo casi que un evento a nivel comunidad Por lo de que yo grité bien loco y me paré de la silla y si no lo has visto velo a ver O sea neta, si no lo has visto velo a ver, sí me puse un poquito loco en ese entonces Y bueno, cambió todo, ¿no? Y fue un mes pues bastante cool Y está chistoso que justamente un año después vienen personajes con el nombre pues de lo que somos nosotros, ¿no? Inmortales, entonces es como divertido, obviamente no crean que Cavamo dijo Ay vamos a sacar esto por él, nada que ver, o sea son personajes que existen y ya están Pero es chistoso que pues, o sea sale eso, ¿no? Es curioso, bueno ya hay que se olvidenlo Bien, vienen ellos y vamos a ver un poquito sobre lo que hacen estos muchachones Sobre qué es lo que podrían tener, todavía no tenemos nada sobre qué vayan a traer de forma oficial ¿Vale? Pero vamos a tratar de especular, ¿no? Vamos a ver qué onda Nos dice por aquí The Immortal Hulk es la efectiva reinvención de un viejo conocido que en fondo y forma Es tan deliciosamente retorcida como interesante y llamativa La muerte es un tema que ha sido explorado en distintas ocasiones dentro del universo Marvel Pero quizás ninguna como lo hacen con The Immortal Hulk En donde como se deduce con prácticamente todo lo que se relaciona con este personaje Adquiere otras dimensiones Esta vez partiendo de un hecho lamentablemente tan común Como la traco a una pequeña tienda de autoservicio que termina terriblemente mal Al Ewing, Ilvana, una historia que hace de la existencia del gigante Esmeralda Una metáfora sobre la culpa Oye, brother, estoy leyendo esto, o sea, quiero ver las habilidades A ver, evocando a la nostalgia Y no hay habilidades, en serio Quiero ver un poquito, mira, Immortal Hulk Present Comic Mira, aquí debería venir algo No, es que estos son los cómics O sea, yo quiero saber un poquito más Sobre su poder, ¿sabes? A ver, ¿dónde podríamos ver un poquito más? Ilvana fue nominada a una mejor serie O sea, se ve que es algo que tuvo éxito, ¿no? O sea, por lo que se está viendo aquí Pero a ver, bueno, vamos a continuar con esto porque Creo que no A ver, vamos a continuar con lo que nos dice Nos quedamos aquí Una historia que hace de la existencia del gigante Esmeralda Una metáfora sobre la culpa, el castigo y lo irremediable Preguntándose qué pasa con el monstruo Si es que Banner muere O viceversa Para luego reflexionar sobre lo que hay Y no hay más allá de la vida Planteando como una gran disyuntiva El escoger enfrentar la inmortalidad Viéndola, perdón, como una maldición O como una forma de hacer justicia O quizás, como ambas cosas Para así encontrar el camino hacia una oscura redención Oye, pues sí, es una... Es algo fuerte, ¿no? Es una decisión complicada Claro que el asunto es aún más complejo Porque debido a uno de sus intentos Por explorar los límites de su existencia Lo que le llevó a recibir una flecha en la cabeza El atormentado científico provocó cambios En su voluntaria dualidad Ahora, el Hulk se fortalece por la noche Además que es más inteligente, peligroso y hasta cruel A la bestia Son estremecedoras las viñetas a detalle De su rostro sobre el fondo negro Cuando confronta a los victimarios Pasando el gesto severo a la risa y la ironía Para luego aparecer con su figura descomunal Asfixiando todo en ilustraciones a página completa ¿Sabes qué estoy pensando, Papu? A ver Si ya vamos a... ¿Se imaginan a un Hulk Inmune al envenenamiento Y a la hemorragia? O sea, lo puedo, digamos, predecir de esa forma Porque aquí veo que le están metiendo balazos Y no le hacen nada Y pues los balazos al final de cuentas También pueden ser como sinónimo de sangre Entonces, si no le hacen nada ¿Te imaginas tenerlo inmune a eso? O sea, aparte dice que es más malo, ¿no? Básicamente, o sea que puede llegar a descontrolarse Tener más furia Puede ser algo más... Entonces, me lo imagino algo así como lo que es Sasquatch ¿Ves que cuando Sasquatch llega a un punto Que tiene la ira de Tanarak? Entonces, siento que puede pasar algo parecido aquí En plan de que Él entre en un estado de furia De encolerizado Yo qué sé O sea, puede entrar en un estado fuerte Y volverse aún peor O sea, realmente creo que tenemos posibilidades Bastante, pero bastante rotas Vamos a pasar un poquito con Immortal Abomination Que está un poquito más feito O sea, está medio... Ok, vamos a traducir esto Para que todos puedan leerlo Para que no esperen a que yo acabe de leer Y bueno, a ver, nos dice Marvel presenta una nueva y aterradora Abominación en Immortal Hulk Ah, o sea, viene... Bueno, pues sí, tiene sentido Tiene sentido Dice, durante meses ha estado... Eso no nos da igual Hace meses, Bruce Banner descubrió Que Hulk aparentemente es inmortal Regresó de entre los muertos Doc Samson regresó Betty Ross sobrevivió Un balazo ¡No, la bestia! Todo esto le llevó a la tumba De su viejo amigo Rick Jones La tumba estaba vacía Lo que sugiere que Rick Una vez, el héroe con energía gamma Llamado a Vump Había regresado de entre los muertos Desde entonces, la antigua personalidad De Grey Hulk Joe Fixit Ha resurgido Ha... sí, resurgido Pero habita en el cuerpo humano De Bruce Banner Bruce recupera el control De Immortal Hulk Número 18 Para encontrarse en Reno Se registra en el motel Donde aparentemente Se ha estado quedando Su conversación con el diablo Hulk Sin... ¡A la bestia! ¿Qué? Espérate, aquí ya me estás hablando De cosas que ni conozco En ese... O sea, ¿qué onda, no? Ese monstruo es la nueva Abominación Con una mano Por cabeza ¿Eh? Hulk asume su... Emil Blonsky La dominación original Cuando acerca lo suficiente Para ver el interior De esa mano de cabeza Se da cuenta Que no es Blonsky Sino Rick Jones Su rostro humano Sigue ahí dentro De la mano abierta Suplicando muerte ¿Qué? O sea, a ver Si se mira un poquito acá Como que medio creepy Este show, ¿eh? Ok Shadowbase Ha estado cazando a Hulk Y se llevaron el cuerpo de Rick Sabiendo que Hulk Lo estaría buscando Luego empalmaron ADN de Blonsky Y en él Y usaron radiación gamma Para devolverlo a la vida Y transformarlo En su propia versión personal De la Abomin... Bro, está bien feo La neta, está bien feo Dice Esta nueva versión De Abominación Está más en línea Con la versión Infundida de error corporal Y psicológico De Imoral Hulk En Hulk Los fanáticos Tendrán que esperar Hasta el próximo... Ah, bueno Eso ya da igual, ¿no? A ver No se me ocurre nada Para este tipo O sea La verdad no se me... Porque para empezar Está bien feo O sea Está feo Pero está padre ¿No? Así como que dices ¡Qué feo! Me encanta O sea Lo siento de esa manera ¿Qué se me ocurre? A ver Vamos a ver Si vemos un poquito De fotos de los dos Tanto del uno Como del otro A ver En la Abominación En la Abominación Se ve así, ¿no? Ah, la bestia Está bien feo ¿Vean? Ah O sea Su... ¡Uh! Vaya bestia Loco Literal Vaya bestia Y aquí se están enfrentando ¡Qué crazy, ¿no? A ver El Hulk se mira Normalón O sea Creo que Hulk se mira Normalón Podrían hacerlo Un poquito más mamadísimo No sé realmente Cómo lo podrían hacer Pero yo creo que El diseño está easy Tal vez podrían mostrar Alguna transformación Gama Yo que sé En plan de que Sea fosforescente Podrían hacerlo Pero con el Inmortado Abomination Yo creo que este men Sí se ve un poquito Más roto O sea A ver Es un personaje Que tiene un Un diseño Ciertamente Espeluznante Y ve O sea Si le sacan Partido padre Creo que podría ser Una rara combinación Entre el Path of Venom Que ya ves que saca Como que tiene dientes Y todo el rollo Creo que lo podrían hacer así Como una Ligera combinación También con Venom O sea En plan de que Todo el tiempo Se esté moviendo Y que esté acá Como que deseoso De sangre Y todo el rollo O sea Creo que lo podrían hacer Algo así ¿Qué le podrían meter? A ver Pues se supone Que si es un derivado De Debería ser inmune Al envenenamiento Fijo Tal vez alguna otra Desventaja por ahí Como las esporas O como el infectado Podría ser inmune De ahí en fuera No sé si por ejemplo Alguno de los dos Se podría regenerar Yo quiero pensar que sí Porque si son inmortales Tendrían que poderse Regenerar Creo que Hulk Si no me equivoco En algún momento Yo llegué a ver Un video En el que platicaban Sobre quienes tenían La mejor regeneración De Marvel Y entre ellos Se veía Hulk Y si ustedes Son conscientes Hulk No se regenera Más que el Gladiator Hulk Que tiene esa posibilidad Pero no es como Una regeneración Todo el tiempo Constante O sea No es como Una pasiva de él Entonces Yo creo que Esa podría ser Una de las cosas Que les podrían meter A los personajes En plan Regeneración O Que la primera vez Que vayan a morir Regeneren cierta vida O sea Podrían meterle algo así ¿Sabes? Como Como toque De inmortalidad O sea No se No se O sea Hay muchas cosas Que les podrían poner Me gustaría que ustedes Me dijeran Que piensan Que les podrían llegar A poner Chavos Y pues nada Simplemente vamos a esperar Ya sabemos que MCOC Journal Rara vez es la que se equivoca Entonces pues nada Chavos Vamos a darle Y pues a ver que viene Ustedes déjenme en los comentarios Que opinan Y los veré hasta un siguiente video Cuídense Chau chau Chau